hola un saludo aquí seguimos con pacman world y bueno unos cambios como se puede ver tengo una vida dos vidas esta y la cero y resulta de que el juego como es tan generoso si pierdo todas las vidas es un game over no tiene continues no tiene nada entonces como me estaba desesperando y claro llega un punto que ahora mismo tengo el sábio o sea renazco con dos vidas y otra vez vuelto a empezar he decidido poner trucos lo siento pero he puesto trucos si funciona claro está he puesto energía infinita me la suda totalmente no me quedan es que me da igual hay errores de sonido la vida es que hay errores de sonido no sé si es por este juego pero es que me da igual o sea me lo voy a pasar en que sea con trucos luego después salvo y los reenganchos en la modalidad de trucos pero es que esto lo voy a pasar con trucos es que es absurdísimo o sea absurdo no lo siguiente tienen control tal lamentable pero lamentable lamentable esos chasquidos errores de sonido es por el por el generador de trucos o sea no es que la pantalla sea difícil porque esto me lo ha pasado todo bien pero llega un momento que el malo es el control es muy raro cuando haces clic que se mueve como a cuadriculo no se mueve suave entonces vea aquí te dan mucha energía no no hay problema pero el problema viene por hecho con el control tan patético que tiene el juego no me molestan los chasquidos eso ya digo o sea a ver a nivel técnico me gusta el juego o sea lo ve interesante y todo y no sé me ha gustado todo lo a nivel sonoro los gráficos y todo eso está bastante bien pero bueno no es un arma maestra pero es un juego que podríamos decir que tiene un 7 yo le daría ahora la curva de dificultad está pero desproporcionada para lo que es un segundito ahora tengo mi perrillo que iba molestando me iba a poner nervioso y ya digo eh llevo como hora inmediante no va a pasarme el boss este y es que es una mierda con dos vidas apenas tienes intentos y tienes que pasarlos sin que te den ningún toque al principio es superfacil pero después es que el control nos hace cómodo para esquivar o sea parece fácil ahora no pero ahora ya es complicado a partir de segundo ya es complicado ahora te tiran más cositas pero esto también me lo ha pasado El tercer ojo me lo consigo pasar, pero claro, ya llego al cuarto ojo con los toques, y ahí ya la cosa se complica mucho. Claro, no hay forma de que te den energía. Y ya digo, me estaba desesperando, pero cosa mala. Y digo, mira, prefiero que usan los trucos, que no me gustan, pero usar los trucos... Pero claro, después he pensado, digo, esto se queda como un Mario, ¿no? Que cuando te... ahhh, lo has sentido. Digo, que cuando te matan, pues vuelves a... O sea, le das a continúe, y empiezas con tus cinco vidas otra vez, de la pantalla. Pues no, no, o sea, esto si te matan Game Over y cargas la partida de nuevo, y como la partida está a dos vidas, pues es lo que dais. Y eso me ha parecido absurdísimo. Sigue, ¿puedes repetir niveles anteriores y conseguir vidas? Sí. Es como que no es plan. Eso está bastante mal. Ahora, a ver, esta parte es demasiado, demasiado. Ahora parece que no. Te digo, cuando estás jugando, normal. ¿Ve? Ahí ya me ha dado otro toque. Es que encima se te acerca tanto que no puedes, no puedes. Me voy a pasar. Me den por saco... Juego de mierda. Juego de mierda. Por eso, estos juegos, los juegos, luego, parecen interesantes, pero no se recuerdan. Por el mero hecho es, el de que falla el control. O sea, un juego que podría haber sido muy bueno y que se estropele al cliente por un control tan malo. Vale. Es que estos chasquidos de modruco no me gusta nada. Voy a guardarlo aquí y continuamos. Con la forma normal, creo. Así que, sobreescribir... Lo guardo primero, porque... He estado probando en varias formas, a ver si no hacían los chasquidos, pero no. Va a hacer los chasquidos igual y me molesta. Y además, tampoco me gusta jugar... Con los chasquidos. No sé si es esa pantalla solo o... ¿Se escucha? A ver. ¿Cuántos mundos tiene esto? No, a ver. Ahí se escucha otra vez. Uno y dos mundos. Y tres. Me queda, me queda mucho. Voy a intentarlo, ya digo. No sé si... Ah, mira. ¿Puedo hacerme esa pantalla? ¿Puedo saltarme el mundo si quiero? Bueno, vale. Voy a dejarlo por aquí y ahora reengancho. Así que nada. Hasta dentro de un momento. Bueno, pues ya estoy aquí. Vamos a ver lo que nos espera en esta pantalla. Pero me parece que el gameplay lo vamos a dejar por aquí. Porque, como me siga frustrando el juego, le van a dar por saco. Te digo que llega un momento que cansa. Voy a darle una oportunidad. Mira, por darle una oportunidad. Y bueno, así de otra forma habéis visto más o menos cómo va todo. No, 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 no. Bueno, he conseguido vida. Eso siempre está bien. Ahora... Mira un espejo. Sí, mira. Guau. Ancho. Delgado. Son todos iguales. Mira, este es diferente. Eso está bien. este es curioso el efecto que tiene cosas que están bien pero no está mal en conceptos y en todo eso pero falla muchísimo falla en ejecución de lo que es el movimiento algo que es sumamente importante en un juego sobre todo de plataforma pues falla todo eso y eso pues estamos mal falla el control control es nefasto yo me esperaba a ver se enganchan todos los salientes y esto no se ha enganchado no me engame hambre me estás contando mira a ver se enganchan todos el menos si el que te la gana no 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 vale y ahora que por aquí Vale, tengo que ir por los otros Por estos Vale, esto va por tiempo No, por aquí Hostia, mira el reflejo de Ahora que, por aquí Por aquí Vale Me lo voy a pasar, me lo voy a pasar No sé, me hace gracia Por el hecho de que Todo tiene temática Bueno, diferentes temáticas Y todo No puedo pasar por ahí Está curioso Por ese sentido Pero Ya digo, el control Sigue siendo Realmente malo ¿Visto que hace esto? Vale Claro Venga Cáete Si, total Ya digo Ahora le tengo un poco de Un poco de desgana al juego Por el hecho de que no me resulta cómodo jugar Al principio es demasiado sencillo Como para que Influya mucho el control Pero luego a medida que vas jugando Te vas dando cuenta de que Empieza a exigir un juego un poco más de precisión Y es donde tiene su problema Donde realmente falla Y eso pues No me gusta Ya digo Muchos juegos de plataformas y demás Que Han fallado simplemente por eso Por el control Era un juego con muy buenas ideas Todas las cosas Estaban bien Pero después Su control era Lamentable Hostia Venga ya hombre Rayman Legend por ejemplo Es un claro ejemplo De De un buen juego O sea De lo que se puede hacer Con un control En condiciones Bueno Rayman Origin O Rayman Legend Son juegos que se controlan Realmente bien Y claro Eso no mancha juego Puede ser más fácil O más difícil No suele ser un problema Pero este si Se me ha parecido Con malo en ese sentido Y yo se Se me dio la gana de jugar Vente tarde eso En vez de pasarme Las pantallas Rápido Pero Estoy diciendo Que me llegas al siguiente Boss Y me van a destrozar Mira el espejito O sea Está muy bien Todos los efectos Que tiene He intentado He intentado Hacerme las pantallas Bien Pero bueno Ahora vamos a pasar Un poco Porque no Te digo Voy a intentar pasarlo Pero no Pero no creo que Lleguen mucho Al siguiente Boss Que me destrocen Por Otra vez Por el control O por alguna cosa De esas Le van a dar Y lo voy a dejar ahí Lo siento Pero Ya te digo Me ha perdido mucho La La gana Que tenía del juego Al principio Me ha parecido interesante Y ha ido Bajando A medida Es eso A medida Que se vuelve Un poco exigente El juego Y ves que El control No responde Como Debería Que a ver Que todos Se acostumbrense Ya lo sé Hay una gente Que seguramente Esto se lo pasara Y dirá Hombre A ver Cuesta un poquito El control Porque si lo habéis visto Varias veces Que dicen Cuesta un poquito El control Pero bueno Tampoco es Tan 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 Malo Dice Se acostumbra Uno Sí Sí Te puede llegar A acostumbrar Y es verdad Pero Yo Considero Que No me tengo Que acostumbrar A un control Malo O sea El control Debería ser Bueno O sea Yo no tengo Que estar aquí Sufriendo Pues porque Un personaje Se mueva mal No sé Si Joder Es que Es que Encima La perspectiva No ayuda en nada Y es lo que Que digo O sea Joder Joder Yo digo No 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 Le estoy cogiendo Manía Pero Una manía Horrible Me hambre Que acaba de Travesar La Otra 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 Forma Es que Hay hambre Pero Es que es impresionante No lo entiendo Si A lo mejor Tengo que hacer El trato doble Lo sé Pero Si sube Una vez Debería subir Varias Tiene Más Bugs Claro Claro Para volver Atrás No estoy A ver Uuuh Que me quema Sabía Ya te digo Ahí Cuando la cosa Se empieza a poner Interesante De modo De que te exige Precisión Se mueve Mal Me tira Por aquí Porque Esto me va a hacer Mal Ahora Venga Me he arreglado Ahí Pero Vale Como Que paso ¿No? ¿Puedo coger esto? Nada A ver Vale No Lo he hecho mal ¿Y ahora qué? Lo sabía Sabía Que me iba a dar O sea Si ya Si ya estaba Si ya estaba Parado Tiene que haber seguido Vale Estas cosas Si A ver No comprendo Si un fallo Mío Este por ejemplo Este Este está parado Este no está parado Y este sigo Ve este Si me espero aquí Este está parado También está parado Y todo este conseguido Vale Eso Ve Eso Si Lo reconozco Eso Joder ¿Qué pasa? Oh 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 Tío Si se pone mal En el juego Que va lento Que no sé Si lo estáis viendo Ahora Uff Que digo A ver Que si os fallo Mío No 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 os digo nada Pero Soy malo Y ya está Pero que falle Y ahora que Vale Esto va claro Que me iba a dar Si ahora se me pone lento No 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 Vale Venga Venga Ah Ahora tengo que regresar Porque No tengo Pista Para ir A ningún sitio Y encima Al contrario Mira Ahí el estudio Funciona y todo Está curioso Ya digo Hostia Ya digo Que Que tienen El aspecto técnico No está nada mal Para ser de Playstation Paso No 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 Vale Bien Vale Ahora que Por aquí No sé Por qué Se me ha ocurrido Saltar ahí No lo he visto Ah Que hay alguno Que no va Que no es tan Vale Este 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 Au Vale Te digo A ver Si Si la cosa Responde bien No hay ningún problema Pero Va Puedo pasar Vale Vale Pero Digo Ya Llego un momento Que Me cansa Me cansa Siete Au ¿Y ahora que? Esto era para conseguir Somente eso A ver Venga Sopla Sopla Me ruego Vale Claro Para que Para que Vas a saltar Joder Es que Lo estoy dando Pero Como que no Es que Es que No lo hace No No lo hace ¿Por qué No salta? Vale Si Ahora Me he puesto Aquí Y va a ser Que aquí No tenía Que ir ¿No? Claro Tengo que ir A este Ahora Tengo que Regresar A la Inversa Y claro ¿Para qué Te vas a enganchar? ¿Para qué? Cojóname Y ir a un laberinto Y estas narices Pero Que control Más Mierda De que Tiene ¿Eh? Pero Es que Que mal Se controlaba Que Que Me Está Desesperando Vale De que No he Fallado Venga Ya Hombre Venga Ya Es que ¿Quién es Al idiota Que se le ocurre Que Un doble salto Botando Es que No Podrían hacerlo Como en Mario ¿No? Simplemente Botas Encima De un objeto Y ya Está No Claro Tenemos que Hacer Complicar Las cosas Y Vamos a Complicar La jugabilidad Que La gente Sufra Y Encima Que No Que No Responda Claro Darle Dos veces Ahora Se engancha Porque Dice Me Me Engancho Ahora Porque Soy Idiota No Que Lo digo Estoy dando Dos veces Que Va a Hundir El Botón Y Todo Pero ¿Ya Vete Que No Lo Hace Porque Esto Es Pac Man Y Es Idiota Venga Más Plataformas De Estas Que Son Muy Divertidas Y Funciona Muy Bien El Salto Esto Le Darían Un Premio Todo Programador Que Diseño Esto Que Si Con Esto Le Darían Un Premio Te Dilean Tío Da Ganar Sueldo De Te Vamos A Aumentar El Sueldo Dice Porque Has Hecho La Mejor Jugalidad De La Historia Un Doble Salto Inútil ¿Qué Esto Haciendo Que Yo No Estoy Lindo Nada De Eso Dice Ahora Por Aquí No Es Por Aquí Menos Vale No Claro Tengo que morir Muere Muere Varias veces Si No pasa Nada Si Nos Gusta Morir Si Es La Ilusión Que Tendremos Todo No No Se Para Que Vale Eso Pero Bueno Igual Venga Otra Vez Saltos De Estos Ahora Son De Otro Color A Ver Venga Y Esto Tampoco Puede Fallar Nada No La Cámara Te La Pone Ultra Lejos Para Que No Veas Nada Uff No Se Ni Por Que Estoy Tocando Eso Ahora Verá Un Rayo O Algo Y Me Dará Y Me Matará Ahora Debo Hacerlo Al Contrario Por Si No Era Difícil Ya Pues Vea Dios Si No Si La cosa Funciona Lo vas Haciendo Bien Pero Venga Ya Hombre Tomas Por Saco No Que Ya Me Estoy Desesperando No Pero A ver Tengo que Hacer Que Esto Si Que Es Culpa Mía Es Que No Veo No Veo El Salto Por Que Tengo La Cámara Tan Cerca Mira Le van a dar por saco Mira Mira Es que Esto es Normal O sea No Puedo Tener la Cámara Aquí Pegada Si Si Está Muy Inclinado No Salta Porque Para Que Para Que Para Que Para Para Que Vale Tírate Tírate Venga Si Mira Tomas Por Saco Me He Cansado Ya Me Me Al 38% Del Juego Completado Venga Hombre Pues Nada Lo Dejamos Aquí Lo Siento Si Queríais Ver El Final Pero Paso Y Como El Modo Trucos No Funciona Del Todo Correcto Da Craseos De Sonido Pues Pasando No Me Gusta Nada Así Que Nada Espero Que Dejamos Teneis Mucha Habilidad En Los Juegos De Prata Forma Es Probar Lo Digo Agonsejo Que Lo Probéis Para Ver Si Os Da Bien No Hay Gente Que Le Gustan Los Juegos Si Tiene Bastante Maña Controlandolo Pero A mi Pues No Me Gusta Lo Digo A ver No Que Me Guste Para Suspenderlo Pero Yo Le Daría Eso Un Siete Como Mucho O sea Viendo Ya La Mitad Del Juego Un Seis Y Medio Siete Siendo Muy Generoso Y Poco Más Puedo Decir Puedo Decir Que Bueno Como Ya Si Puedo En Lo Gameplay A veces Me Puedo Jugar Juego Y Si No Me Gusta Lo Dejo O sea Me Paso Con RPG Y Con Todo Que Le Falta Siempre Algo Que Nos Tiene Bastante Para Engancharte Así Que Nada Espero Que Al menos Habráis Disfrutado Viéndome Morir Una y Otra Vez En El Juego Y Venme Sufrir Y Nos Vemos En El Siguiente Juego Así Que Nada Un Saludo Comentarios Y Hasta El Siguiente Vídeo Y Soledad Por El Siguiente J rzeczy